Con nosotros el actual presidente de la ADP aquí en San Francisco de Macorís, el profesor maestro Robert Frías. Qué bueno Robert que estés con nosotros para que nos brinde todas las informaciones que estamos esperando y que mucha gente quiere saber. Buenos días Robert. Buenos días Robert, un placer tenerte aquí como siempre. Buenos días Corrina Medina, buenos días Francis Rodríguez, buenos días a toda la sociedad de San Francisco, la región, el país y el mundo que a través de las diversas vías pues se mantienen día tras día escuchando en la sintonía de este prestigioso programa que es una identidad de San Francisco de Macorís. Robert, tú te reuniste y no has dicho nada con Fulcar como presidente de la ADP acá. Bueno, nosotros nos tomó por sorpresa la visita del ministro de educación Roberto Fulcar. Nos enteramos cuando los medios de comunicación difundieron la información. Ah, pues no andaba en asunto de educación. La pregunta, déjame ver si entiendo. El ministro de educación estaba en San Francisco de Macorís y el principal gremio, el único gremio que representa a los maestros y a los estudiantes, no tuvo la información, no se reunió con el ministro de educación en nuestro pueblo. Vimos imágenes que estaba con el Felabel, con Alex Díaz. Bueno, hay un refrán popular que dice la cortesía vale mucho y cuesta poco. Las autoridades ni regionales ni distritales nos comunicaron que el ministro siquiera nos invitaron, pero nosotros, bien, que les vaya bien, porque nosotros no tenemos compromiso. Eso es grave. Ni con el ministro de educación ni con las autoridades. ¿Pero no cree que se aleja más las necesidades perentorias que tiene el sistema, sobre todo en lo que corresponde a nosotros, desde el aguacate, las escuelitas que ustedes han denunciado por allá, que no han tenido los baños, que no tienen pintura, que no están adecuadas, están funcionando a media, y la escuela que está cerrada, que está en vía virtual? Bueno, eso ciertamente es así. Eso aleja más, porque el ministro, las autoridades, al parecer, desconocen la realidad de la escuela de San Francisco de Macorís. Y nosotros hemos denunciado de manera constante. De hecho, hicimos una visita a la Regional 07, donde entregamos un consolidado de la realidad de cada centro educativo, y a más de tres meses no hemos tenido una respuesta sobre qué han hecho o qué han gestionado o diligenciado sobre esos centros educativos. Mientras, el ministro visita a San Francisco de Macorís, o a la provincia de Duarte, no se les comunica al ADP, nosotros no vamos a hacer presencia, no hicimos presencia, porque no fuimos invitados. Que los maestros no tienen un nivel de importancia para una invitación del ministro. Así es, sobre todo, si viene a la ciudad un ministro que no se mueve a un lugar sin un objetivo, teniendo en espera tantas cosas, parece que no andaba en asunto de ministerio, Carolina, el ministro. Ha sido una constante, por parte del ministro de Educación, Roberto Fulcar, esa actitud. Ellos, de hecho, en la Comisión Nacional de Concurso, el Comité Ejecutivo Nacional nos fue invitado para la reanudación del concurso de la oposición 12. Hablemos de eso. Vamos en ese sentido, Robert. Y nosotros no tenemos problemas con que se nos invite o no. Nosotros, el compromiso con los profesores, profesoras, con los estudiantes, ese es nuestro compromiso, con la comunidad. Y nosotros vamos, en el escenario que ellos entiendan, nos vamos a ver. Si deciden la diplomacia, el diálogo honesto, diáfono y responsable, estaremos en la mesa del diálogo. Robert. Ahora bien, cuando esto no pueda ser viable, no pueda ser posible, entonces están las calles a la espera de las acciones que nosotros podamos tomar para arrancarle de las manos a las autoridades esas demandas, esas necesidades que tienen los centros educativos. Robert, nos ha dado un detalle muy difícil de todo este proceso que se está viviendo con el tema de los concursos en el país. Pongnos en contexto, cuál es la realidad al momento, qué pasó en este segundo concurso, o sea, qué está pasando. ¿Por qué se ausentaron los comisionados? Bueno, nosotros hemos ganado, hemos ganado, y siempre digo que el tiempo le da la razón a cada quien. Y si en algún momento nosotros erramos, en alguna acción asumiremos con responsabilidad que nos equivocamos. Ahora bien, el tiempo nos ha dado la razón. En el primer concurso que fue suspendido fue San Francisco de Macorís, que se levantó, se expresó, se manifestó sobre la base de que ese concurso no podía continuar bajo esas normativas y ese diseño en el cual se estaba trabajando. Y tuvo que ser propuesto el mismo. Ahora bien, a la sociedad no se le informó del por qué se había asido, o sea, por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Ustedes sí sabían, pero no porque ustedes hicieron una denuncia. Claro, el Ministerio... Ellos no lo admitieron. Ni no desmintieron sobre lo que nosotros denunciamos, pero tampoco le comunicaron a la sociedad qué fue lo que ocurrió en ese concurso de oposición que el mismo debió ser propuesto y que las autoridades... Propuesto, perdón. Y que las autoridades del Ministerio de Educación tuvieron que asumir lo que nosotros propusimos en ese momento que debía ser revisado, pero no se le dio la respuesta al país que debió dársele. ¿Pero qué pasó ahora, Robert? Sí. O sea, estoy haciendo una cronología para llegar al punto. ¿Qué ocurre ahora? Nosotros estuvimos en una reunión con la directora regional. Me voy a referir a lo local porque ya en lo nacional el ministro nos invitó al Comité Ejecutivo Nacional a esa comisión de concurso que está... que el Comité Ejecutivo Nacional de la EPA tiene una representación. No fueron invitados. Con la Regional 07 sí fuimos invitados a un encuentro con las autoridades donde estaban los diversos directores distritales y la directora regional y los presidentes de las seccionales y nosotros renunciamos a todas las comisiones que se nos quiso designar por la sencilla razón. Pero no es un error el hecho de usted estar en un lugar y ausentarse quizá le está dando el beneficio o al ganar espacio. Bueno, en el momento hubo personas que nos cuestionaron diciendo que era un error. Y no me voy a referir a esos grupos que nos cuestionaron pero al parecer sus intereses no están marcados en la calidad de la educación dominicana ni en la clase magisterial. Nosotros desistimos de todas las comisiones que se nos designó y expresamos allí ¿por qué? Un concurso que no ha sido transparente. Que los primeros que se encargaron de desacreditar este concurso de oposición fueron los dirigentes del partido que dirige los destinos del Estado dominicano. Y nosotros bajo ese criterio no vamos a validar un proceso que nosotros entendemos que no es serio que no es honesto y que no brinda la oportunidad de manera equitativa a todos los postulantes. Serían cómplices de alguna forma. Exacto. Entonces, cuando veamos allí cuál es el papel que va a jugar la ADP como en esa comisión no nada que el representante del ADP en la entrevista debe estar de espalda a los postulantes. Entonces, ¿qué nosotros vamos a observar allí? Si ahí, si se maltrata, si no se desarrolla una entrevista conforme a lo que requiere la escuela dominicana, entonces nosotros no estamos allí. Simplemente, simplemente estaríamos siendo que te piden que sea observador pero de espalda. Exacto. Uno va a observar Pero será de la pared o de la entrada o de la entrada o de la entrada será. Simplemente estaríamos allí como una pieza decorativa Para avalar Para validar un proceso. El cumplimiento del reglamento. Para validar un proceso. Pero siquiera nosotros como observadores Es una obligación del Estado la presencia de todos los actores. Eso lo establece la Ley General de Educación 66.95 Todos los actores de la educación dominicana deben ser parte del concurso de oposición docente. Pero otro elemento Los observadores en el caso nuestro no podemos siquiera pasar a las aulas donde se está desarrollando el examen y no es verdad que nosotros vamos a validar eso. Cuando yo pude contactar de manera personal y lo denuncié con toda responsabilidad que un postulante obtuvo una calificación al cerrar la prueba cuando se suspendió el concurso al cerrar la prueba la plataforma le arrojó una calificación y cuando se revisó entonces la página del Ministerio de Educación tenía una calificación muy distinta y no es verdad que nosotros íbamos a validar ese proceso cuando nosotros no podíamos siquiera entrar donde se está desarrollando el concurso porque no podemos ¿qué vamos a validar? ¿qué vamos a observar? si no tenemos participación en la entrevista si no tenemos participación en el aula donde se está llevando a cabo el concurso entonces en este sentido nosotros decidimos la sesional de San Francisco la sesional de San Francisco decidimos no estar presente en ese concurso de oposición docente porque no lo vamos a validar no lo vamos a validar y de hecho los primeros en referirnos a que no íbamos a ser cómplices de esa parte fuimos nosotros y hoy 16 organizaciones de las que estaban participando como observadores en el concurso de oposición docente renuncian a la misma entonces el tiempo vuelve a darnos la razón Robert a raíz de todas estas irregularidades ¿qué cantidad de maestros se han visto afectados? ¿cuál es la situación al momento? ya tú nos has planteado todo lo que ha venido pasando ustedes como observadores del proceso aún ya no estando dentro de las comisiones pertenecientes a este sector de manera efervesciente o sea ¿en qué están en estos momentos los maestros participantes y cuántos se han visto afectados? bueno así de manera concreta no tenemos un número porque es muy reciente para nosotros poder dar un número preciso pero sí hemos recibido muchas llamadas y muchos mensajes de postulantes que dicen bueno todo lo que estaba ahí yo lo conocía y no y me arrojó una calificación muy distinta los postulantes hemos visto que salen diciendo expresando que conocen los temas que se están planteando allí y debemos precisar que nos han comunicado porque debemos ser responsables que la prueba es educativa que es de currículum que es de temas relacionados a educación pero se sorprenden entonces cuando le llega el resultado porque otro elemento es usted termina su prueba y no le dan los resultados de inmediato le dan 72 horas en el transcurso de esas 72 horas es que a usted le va a llegar la calificación que usted tuvo en esa prueba entonces esto se presta para manipulación porque en estas 72 horas alguien y no lo estoy afirmando y estoy partiendo desde una suposición alguien puede entrar al sistema y decir bueno este no me conviene este me conviene y beneficiar algunos casos de manera particular Robert es importante que me saque de esta nube este bache que tengo yo entendiendo la posición de ustedes la radicalización con el otro grupo que ya al final renuncia de observación prácticamente abandonando el sistema de educación a su suerte solamente a la vigilancia de los mismos que han producido la reacción de ustedes o que han empujado a que ustedes tengan una reacción adversa de estos elementos darse se dan por sentado de que son aceptables las las evaluaciones aún teniendo la ausencia de los observadores son válidas la la reciente bueno nosotros porque yo tengo una comprensión jurídica de los actos administrativos y de las actuaciones administrativas que cuando se produce un elemento cuando se rompen o sale del del sistema un elemento automáticamente los resultados de eso son nulos si nosotros no validamos el proceso no lo vamos a validar ni lo hemos validado ni lo vamos a validar de más instituciones hasta tanto no sea serio este asunto nosotros no estamos para validar esa parte y para qué vía entonces qué vía tiene el sistema de educación ahora bien la arrogancia y la prepotencia de las actuales autoridades que tiene el ministerio de educación lo va a validar porque hemos visto ya es de conocimiento popular de la manera en la cual ha actuado el actual ministro de educación Roberto Fulcar hemos visto y como las constantes denuncias sobre corrupción a lo interno del ministerio de educación y el presidente no se ha referido al caso del ministro de educación Roberto Fulcar pero el PETCA no hemos visto tampoco una algún nivel de investigación sobre las irregularidades presentes en el ministerio de educación la licitación pero no han formalizado la licitación ante esos organismos bueno pero los que han caído presos no hay una denuncia no hay una hay un investigativo de Nuria o en otro caso ha jalado un caso ha traído a otro exacto entonces pero Alice Ortega se refirió al tema a la licitación de 400 millones de pesos de compra de zapatos en pandemia para ser entregado en un año virtual a los estudiantes lo que del joven comunicador que se refirió al tema también que el ministro que dejó el cargo exacto vimos también lo de Inavie simplemente destituyeron al director de Inavie pero donde están han pasado hay hay alguien que debe pagar la culpa simplemente son destituidos pero no son investigados no son llevados en publicidad enalteciendo la figura del ministro entonces de eso se trata un sistema judicial independiente que nosotros esperamos que en algún momento pueda actuar sobre las irregularidades que nos compete a nosotros como sindicato que es el ministerio de educación de la república dominicana un mensaje final breve nos hablabas para enero retomar las luchas para defender el gremio y todo el sector educativo brevemente háblanos un poquito ya de esto bueno nosotros llamamos a la sociedad a las ADMAE que debemos luchar de manera conjunta por las verdaderas conquistas de las comunidades con relación a la escuela los centros educativos no son de los profesores no son de la DP no son de los directores son de las comunidades y si nosotros logramos por la vía que sea ya sea con la diplomacia o en las calles que esos centros educativos que hoy y pues tienen múltiples dificultades puedan ser intervenidos puedan ser resueltas sus irregularidades entonces ganamos como sociedad si nosotros logramos mejorar la calidad de la educación dominicana gana la comunidad gana la sociedad y gana el país y de eso se trata nosotros estaremos vigilantes de lo que puedan hacer las autoridades del ministerio de educación y actuaremos con razón con ventaja y sin sobrepasamiento ok gracias ante cualquier actitud que puedan tomar las autoridades del ministerio de educación bueno robert gracias robert el presidente actual de la adp en esta localidad y ya ustedes escucharon se nos faltó la denuncia que hizo yalian que el hijo de la directora está en estados unidos y está cobrando presentó la nómina y presentó la nómina bueno eso se convierte en un acto de injusticia porque otros que se han ido a estados unidos de inmediatamente se actúa y al día siguiente o a la semana ya están desvinculados porque ahí si cabe el término desvincular porque es por abandono laboral y no solo de injusticia o sea es algo un acto de corrupción acto de corrupción señores gracias a ti robert por estar aquí y darnos estas explicaciones y ver que no andan muy bien las cosas en educación y que pena que hayan abandonado el concurso que es la garantía que tienen todos los sectores que allí inciden gracias a ti y sepa que este es su casa vamos a inmediatamente